Soy Javier Valverde y vengo a presentar aquí el proyecto Viaje, Código y Permuta aquí a la Sala de Exposiciones de Santene, de Sevilla. El proyecto prácticamente se basa en, por así decirlo, las idas y venidas que vengo a hacer desde la pintura, desde el lenguaje de la pintura a otros medios y cómo confluyen al final la pintura. Esa es un poco la idea de Viaje, Código y Permuta, que va precisamente de eso, del deseo que siempre tengo a la hora de plantear proyectos, que es un deseo de hacer cine, aunque siempre lo hago desde el prisma pictórico, desde la pintura, y cómo voy adoptando cogiendo los diferentes recursos, diferentes lenguajes o códigos de otros medios, como puede ser el cine o el vídeo o la fotografía. Entonces, esta exposición, podríamos decir que es un poco el viaje o el recorrido del propio proceso del proyecto. Bueno, la pieza esta que tenemos aquí fue realmente la primera pieza o el primer cuadro que empecé a trabajar en Londres para este proyecto y que viene a ser una, no una solución, pero bueno, el siguiente paso de la expo que hice en la Galería JM, en la parte de columna, que se tituló Loreama del Parque del Oeste, y que estaba compuesta por, creo que eran unos ochenta y tantos cuadros, todos del mismo formato, que recordaban al celuloide físico, a la película en físico, recorriendo el proyecto en vertical, por eso eran tiras verticales. Entonces, lo primero que empecé a desarrollar fue este tipo de obras, en las que pretendía, intentaba recoger esos diferentes tiempos que generaban esa exposición con los cuadros pequeños en una misma pieza. Entonces, pues, quedó como resultado este y además, algo que me parece, que creo que cierra muy bien con el concepto de la expo, de esos diferentes tiempos y esas ida y venidas del lenguaje, de recuperar, por final, el concepto de frame llevado a la pintura y demás. Es que está colocado sobre unos cuadros de espalda, apoyado en la pared, que es pintura y a su vez está negando la propia pintura, dejando un poco entrever, bueno, negando lo que no se ve, pero también abriendo la puerta a lo que se puede ver o hacia el futuro. Entonces, es uno de los puntos claves de la expo también porque es un cambio de código de lenguaje, se hace un poco más instalativo, también el cuadro sale de la pared, no es el cuadro colgado que entendemos, sino que ya está apoyado en el suelo, lo cual se está yendo a algo más instalativo, casi escultórico. Y, bueno, pues como decía, pues que cierra muy bien con el concepto de la expo, de ese viaje entre códigos y lenguaje. La paleta esta de color realmente es una paleta que vengo a tener desde, yo creo que la primera expo, desde Mario en Parque. Sobre todo con una pieza en concreta que abre, que me abre a mí la puerta de generar luego los siguientes proyectos, que se llamaba 1,3 segundos en el parque, que era una instalación de treinta y tantos cuadros, todos con la misma imagen y que hablaba de cómo traducir el tiempo, la secuencia cinematográfica a la pintura y esa idea de convertir el cuadro en frame y al mismo tiempo hacer que la pintura tenga su propio tiempo cuando el espectador se pone a mirar cómo están pintados cada cuadro. Bueno, entonces parece el tiempo pictórico ahí. En esta pieza, que es la más grande de la expo, el tren este de cuadros, que serán, creo que son diez metros o nueve y algo, más o menos, es donde conceptualmente sí se ve o donde más fácil se ve ese cambio o ese cruce de códigos entre la pintura y lenguajes como el cine o el vídeo. Porque, por ejemplo, están montados de tal manera que son como frames o como diapositivas que están cortadas y se ha montado un tren de diapos desordenadas. Entonces aquí sí que se puede ver cómo desde la pintura voy buscando ese juego. Luego lo interesante es que esta pieza, este tren de cuadros, cierra con la mesa de fotografía donde se ve, por un lado, el archivo de fotos que iba tomando con la lomo y con la analógica que tenía allí en Londres sobre los paseos que iba haciendo y demás. Y justo al lado de ella hay cuatro fotos en blanco y negro de los cuadros, estos de aquí, pero ordenados. Entonces lo interesante es que para ver realmente el cuadro o cómo los cuadros están concebidos como dísticos tienes que recurrir a la fotografía en blanco y negro para poder verlo. Es decir, tienes que cambiar de código, hacer ese viaje de lenguaje para poder ver los cuadros. Incluso son cuatro fotografías, aquí hay tres dísticos, lo que serían tres dísticos colgados aquí y la cuarta pertenece a ese cuadro que está de espalda, de la pieza que está de espalda que para verlo también tienes que recurrir a la fotografía. Esta pieza es con la que cierra la exposición, es la única pintura de pequeño formato que tiene la Expo y a nivel conceptual creo que es un buen cierre para la Expo porque como se ve en la pieza está compuesta por una franja de arriba que es una pequeña secuencia de las cuatro casas y luego tiene en este primer plano esta otra casa, ese pequeño pasaje que aparece ahí. Lo interesante a mi gusto de la pieza es que es una pieza que realmente está pintada, o sea, hay dos tiempos diferentes en la pieza, esa banda de arriba con esta primera parte pero además que está pintada en dos tiempos diferentes porque la franja de arriba pertenece al cuadro que hay justo debajo, que es un cuadro que hice en Londres que es otro de los que vinieron, y luego a posteriores para la exposición esta rematé la pieza con esta parte de adelante, entonces lo que me interesa ahí también es potenciar esa idea de dos tiempos diferentes dentro de un mismo cuadro pero además sobre todo a nivel de la práctica de la pintura generarla así, pintar una pieza, pararla, dejarla quieta y recuperarla dos años después para acabarla y darle el sentido de la expo. Para esta exposición he contado con el comisariado de Juan del Junco y la verdad lo que me interesa, tenía mucho interés en que él estuviera involucrado en el proyecto porque bueno, es un artista que admiro desde que conocí su obra yo creo en tercero de carrera una conferencia que vino a dar y en estos, como decía, en estos intentos de salirme de la pintura hacia el lenguaje fotográfico o audiovisual, al vídeo o así, me interesaba mucho la visión que él podía dar a todo este proyecto y a nivel artístico, contar con la figura de Juan que es uno de los artistas más potentes a nivel nacional, pues para mí la verdad es que ha sido un lujazo y sobre todo un aprendizaje, o sea que por ese lado súper contento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!